hola mi nombre es verónica y bueno tengo un canal de youtube hace un tiempo y bueno me gustaría presentar un poco la idea del canal es mostrar un poco mi vida en corea mi vida solamente porque hay muchas mujeres muchachas casadas o estudiantes que viven aquí en corea y bueno cada una tiene su vida que no es la misma a la de las demás o sea cada una conoció a su esposo a su novio de distintas maneras en distintas circunstancias y bueno entonces la vida es de cada una no es igual todas tenemos diferentes tipos de esposos diferentes tipos de vida diferentes tipos de familia y bueno y aparte es diferentes edades yo he visto unas cuantas páginas canales de chicas jóvenes entre los 20 y 30 años más bien bueno yo ya he pasado los 40 años y bueno y ya tuve un divorcio tengo tres hijos y bueno y ahora tengo una nueva pareja hace dos años también es coreano y bueno tenemos planes de volvernos de volverme a casar o sea él es soltero yo sería mi segundo matrimonio bueno entonces mi canal digo no es todavía un canal muy bien hecho porque yo soy principiante no sé realmente editar todavía vídeos quiero aprender para poder hacer mis vídeos más bonitos y no tan tan normales no tan sin editar así que bueno tengo un poquito de cada cosa y tengo de mis hijos de distintas edades de mis hijos en este momento tienen 13 años y 10 años y bueno tengo de de paseos que he hecho aquí en corea tengo de ideas de comidas coreanas ideas de comidas uruguayas también yo soy uruguayas me olvide decirles este y bueno me gustaría compartir otra visión de otra persona que vive aquí en corea hace nueve años y bueno estuvo casada 21 años con un coreano y ahora lleva dos años con otro coreano así que bueno vamos a empezar a la presentación con este vídeo y bueno iré hablándole un poquito más a la cámara aún no tengo una cámara profesional usando digo quiero aprender muchas cosas me gustaría hacer vídeos mucho más lindos y entretenidos pero bueno ya poquito voy a ir aprendiendo más y tal vez me pueda comprar una cámara y los implementos necesarios para hacer vídeos más bonitos así que bueno por el momento estoy haciendo vídeos solo con mi celular y bueno y sin editar porque la verdad yo aún no he aprendido a editar vídeos bien este bueno me gustaría que me enviaran preguntas si quieren saber algo sobre la vida en corea sobre mi vida yo soy un libro abierto y los que me conocen saben que soy un libro abierto los que conocen mi facebook también que bueno paso toda mi vida en facebook y bueno y ahora la comparto también en youtube un poquito así que bueno me gustaría que que comentaran y me dijeran si quieren saber algo más sobre corea la vida en corea los hombres coreanos las suegras coreanas las cuñadas coreanas las comidas coreanas y bueno espero sus comentarios si les gusta pongan un me gusta un like este es mi amorcito a ver si pueden ver ahí estamos nosotros la linda foto es mi amorcito ya se los voy a presentar en algún vídeo bueno amigas y amigos espero que les guste esta presentación sobre mi canal que aún no la había hecho y bueno espero comentarios preguntas y bueno si les gusta compartan así más gente se entera de que una uruguaya que en corea está hace nueve años y le gustaría compartir un poquito de eso su vida mi vida aquí en corea gracias lo espero el próximo vídeo gracias